Un abrazo para James, la busca Santiago Mera, atocando la pelota en conexión ahora con Beltrán. Beltrán, ¿por qué no le pega? Beltrán, ¡al arco! ¡Gol! ¡El once caldas! ¡Qué higo gol! Recontra golazo de Beltrán de zurda con la zurda de Arnulfo y con la ocho de Valentierra la cuelga en la cruceta. ¡Cuarenta y dos minutos a primer retiempo! ¡Once caldasón! ¡Qué pedazo de gol, comentatore Beltrán! ¡La firma del gol! Y recuerda que antes del remate usted decía, ¿por qué no le pega? Y Beltrán le respondió, es que antes del remate quiero hacer una jugada de lujo, una jugada adicional. Esta, la autohabilitación dejando a dos rivales en el camino y después sí lo que el relator pedía para improvisar ese remate de pierna izquierda. ¿Con qué calidad? ¿Dónde puso la pelota, por favor? Para el uno por cero lo gana el blanco blanco y vestido de negro once caldas frente al conjunto de Fortaleza en la capital de la república. ¡Qué pedazo de gol! Reacciones en el campo de juego. ¡Cata, Hugo! Por el lado de Fortaleza bastante molestos por lo que acaba de suceder. Por el gol, sin embargo, les piden que continúen y que se concentren en el partido. Lo celebraron a rabiar en el banco del blanco blanco. Segundo gol para Johan Beltrán en este año, ya había notado en Liga Ovest y Di Mayor. El fútbol es engaño, decía en alguna ocasión César Luis Benotti. Es lo que acabamos de ver con Beltrán en una sola finta. Dejó sembrados a los dos jugadores que lo venían marcando. Y Oliveros que dicen, será el sábado dos de la tarde. Salas, y va, y viene, y va, al medio, al arco. ¡Gol! ¡De Forta! ¡De Forta! ¡De Forta! ¡De los Amics lo hizo Arrieta! ¿Cuánto llevaba? Minuto y medio, comentadores. ¡Todo igual! ¡69 minutos de fútbol! ¡Los Amics lo empatan! ¡Fortaleza 1! ¡11, Caldas 1! ¡Arrieta! ¡La firma del gol! Bueno, los goleadores son así, ¿no? Andan en momentos de inspiración a Arrieta, ¿cierto? Pero la jugada brillante, ¿no? Como rompe por un costado, Joniel Salas. Y es un gol venido y construido desde la imaginación de Sebastián Oliveros con sus cambios. Ahí está, en un saque de banda, lo hizo todo bien. Salas rompió, es el actor intelectual de esto. Simplemente le cedió la pelota. Y este hombre que venía de marcar dos goles frente al conjunto Atlético Nacional a propósito de cortísimo tiempo, ¿cierto? Y aquí, el primer toque significó el gol y el empate de Fortaleza frente a 11 Caldas. Y se eleva la emotividad del gol. Asistir con la velocidad, un poco más de proximidad con relación al defensor central para poder tomar una mejor decisión. Castillo, centro, rebote, Nico, ¡al arco! ¡Gol! ¡De Fortaleza, de Fortaleza, de Fortaleza! De Nicolás Rodríguez, fierrazo de zurda y a cobrar, le dije, no quedaba igualado de ninguna manera. Los Amics lo dan vuelta, fortaleza dos. Once Caldas de Manizales, uno, Nico, 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 qué golazo hizo Nico. No, Rodríguez, la firma del gol. Tarde noche de golazos en techo. Mire cómo hace el control dirigido, ¿cierto? No es gratuito dónde pone la pelota porque ya había levantado previamente la mirada. Es el hombre que incluso arranca la jugada. Y mire qué pasividad de Once Caldas, ¿no? Por las bandas, no ajustan la marca en la zona de rebotes, todos en 16.50 y nadie sale a presionar en la media luna. Por supuesto no le quita el mérito, ¿no? A este hombre que la mata de pecho mire todos los momentos del salto de la pelota y en el momento ideal y adecuado donde pone el balón. Y creo que con esta anotación nos toca volver a repartir la salida de la figura porque obviamente el triunfo es para el conjunto de Fortaleza. Totalmente lo dan vuelta, lo dan vuelta los Amics. Reacciones en el campo de juego, Catalina Hugo. Bueno, por el lado de Fortaleza, bastante alegría. Minutos antes lo habían dicho que intentara jugar por la interna Nicolás Rodríguez, que se posicionara ahí. Y cuando hace el tanto, sus compañeros dicen, eso es. La jugada que ya se habla nada, segundo tanto de este hombre en este 2024. ¡Gol!